Vamos a abordar esta mañana también otros temas importantes. Nuestro colega Sebastián Barragán nos cuenta sobre lo que sucedió ayer en el INE, porque se hizo una investigación en torno al tema del financiamiento del gobierno de César Duarte hacia campañas políticas y en este caso hacia el PRI, directamente hacia el PRI. Hay toda una narración de hechos y una investigación muy importante que se está exhibiendo públicamente ahora con motivo de este estudio que derivó ya en la multa que se le impone al Partido Revolucionario Institucional, al PRI. Esto es lo sucedido, esto es parte de lo sucedido con nuestro colega Sebastián Barragán. Hola Carmen, muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral impuso una sanción de 97 millones de pesos para el Partido Revolucionario Institucional por beneficiarse de recursos multimillonarios del gobierno de Chihuahua. Testimonios y pruebas reunidos a la investigación comprueban que en 2014 y 2015, el entonces gobernador César Duarte ordenó a la Secretaría de Hacienda Estatal desviar mensualmente 5 millones de pesos, 3 millones para entregarlos en efectivo al PRI y 2 millones más para realizar pagos fijos a diversos personajes, en lo que se conoce como la nómina secreta de Duarte. Mediante este esquema, el PRI recibió 39 millones 166 mil pesos que se utilizaron para el pago de personal, gastos ordinarios y apoyos para deportistas y otros ciudadanos. El expediente del INE documenta que funcionarios estatales establecieron un esquema para retirar el dinero de cuentas oficiales, el cual era entregado en efectivo al tesorero del PRI Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez. Así explicó ayer la investigación el consejero Jaime Rivera. Previa firma de un recibo simple de el secretario de Finanzas, el ciudadano ya mencionado. Y tenemos indicios que concatenados constituyen, adquieren valor probatorio, de que el dinero se utilizó para el pago de sueldos de presidentes y secretarios de 65 comités municipales del PRI en el Estado para la liquidación de gastos de carácter ordinario del propio comité, más entre otros gastos. Y este hecho fue declarado por el secretario de Finanzas del PRI en el Estado. Es decir, no se trata de meras especulaciones, se trata de una cadena de hechos probados y algunos indicios que concatenados brindan pruebas y convicción sobre esta infracción. Según el expediente, el tesorero Pedro Mauli Romero reconoció los hechos en un proceso penal abreviado, por lo que recibió una condena de tres años y ocho meses de prisión, aunque posteriormente recibió el beneficio legal de purgar la pena en prisión domiciliaria. En el expediente consta el papel que jugó Miguel Ángel Mesquitic Aguirre, entonces jefe del Departamento de Programación y Control de Pagos, en esta trama ilegal. Una declaración del propio involucrado y los testimonios apuntan a que el exfuncionario operó la firma de cheques para sacar el dinero público de cuentas oficiales y tenerlo en efectivo, para posteriormente entregarlo al PRI. Resalta que este exfuncionario es identificado como uno de los denunciantes del entonces fiscal anticorrupción Francisco González Arredondo, por supuesta tortura psicológica, en un caso que llevó a la cárcel a uno de los principales encargados de indagar la corrupción en el sexenio de César Duarte. A lo largo de la sesión de ayer, los representantes del PRI ante el INE pidieron en reiteradas ocasiones no votar el asunto y tomar en cuenta que el fiscal es acusado ahora por los funcionarios duartistas de este delito de tortura psicológica. Finalmente, se impuso una mayoría de consejeros y consejeras que se manifestaron en contra de regresar al proyecto, ya que, a su consideración, el asunto fue investigado con exhaustividad y cuenta con los elementos probatorios suficientes. Aún así, hay que decir que el PRI todavía puede impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral. Esta y más información en aristeguinoticias.com. Muy buenos días. Gracias, Sebastián Barragán, con este reporte que nos das de lo que sucedió ayer. Pues sí, se tardaron algo en resolver precisamente en el ámbito electoral el tema, algo que ocurrió en 2015, y, bueno, pues se está sancionando con esta multa al PRI en 2023, con esto que, bueno, pues tratando de ubicar lo que ha sucedido en los últimos años, bueno, pues desde la Operación Justicia para Chihuahua, en el ámbito fiscal, administrativo y penal, ya habían recuperado, han recuperado casi dos mil millones de pesos con el gobierno anterior de Chihuahua, con Javier Corral de gobernador y con Francisco González Arredondo de fiscal anticorrupción. Perdóname usted. Bueno, ya se había recuperado de toda esta trama cerca de dos mil millones de pesos por estas vía fiscal, administrativa y también penal, hay que decirlo, para la reparación del daño y para finalmente cubrir en la manera de lo posible este quebranto tan fuerte al estado de Chihuahua. ¡Gracias! ¡Gracias!